Estamos informando aquí amigos televidentes en su primer noticiero de la comunidad y nuestra compañera Sofía Vintimilla se ha movilizado y ahora se encuentra en vivo desde el norte de la ciudad en las calles Inglaterra y Cuero Caicedo, ya que el sindicato de choferes está realizando un agasajo navideño a 1400 niños. Es bastante Sofía, adelante, cuéntanos por favor. Se nota que se vive ahí un ambiente navideño sumamente positivo con estos pequeños angelitos quienes van a recibir su agasajo de Navidad. Estamos contigo. Perito nuevamente con ustedes, la Navidad es un tiempo para compartir en familia, para compartir con los amigos y sin duda alguna los más pequeños de la casa son los que tienen más emoción y más disfrutan de la Navidad. El sindicato de choferes, como tú bien lo dijiste, organizó un agasajo navideño para alrededor de 1400 estudiantes de la escuela Numa Pompilio Noa, para lo cual estoy con uno de los representantes del sindicato de choferes para que nos cuente cuántos estudiantes están aquí exactamente y por qué nace la iniciativa. Muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes. Esta iniciativa nace de nuestro máximo dirigente, Fabricio Bianco Vergara, que es el secretario general de nuestro queridísimo sindicato de choferes profesionales de Pichincha en una institución centenaria que ha decidido realizar este agasajo a estos 1500 niños aproximadamente en estas fechas que son muy propicias y adecuadas para llevarles un cariño. Claro que sí, la responsabilidad social de ustedes como institución es muy importante en esta época. Sí, es un acto de responsabilidad social, como usted lo ha dicho, para llevar una sonrisa a nuestros niños que se reflejen en esta alegría de estos niños que están ahorita presentes mismo en esta centenaria institución que es de la escuela Numa Pompilio León. Claro que sí, participando también aquí los padres de familia, como ustedes pueden ver en las imágenes, es una especie de pase del niño. Les van a entregar a estos estudiantes caramelos, gonosinas, todo para un poco regocijar el espíritu de estos pequeños que en Navidad es tan importante. Vamos a hablar con uno de ellos para que me cuente qué le emociona más de la Navidad. Hola, ¿estás feliz de estar en este agasajo? Sí. ¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad? Los regalos. ¿Y los dulces que hoy te van a dar también te gustan? Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la Navidad? Los regalos. Si no de alguna los niños tienen el espíritu en esta época, es los que más disfrutan y para lo cual el Sindicato de Chaferes de Pichinche y varias instituciones alrededor del país participan de estas actividades con el objetivo de un poco compartir esta época, ¿no? Y en especial, lo más importante, no olvidarse el amor, el preparar el espíritu, el regocijarse y planear cada vez ser mejores personas, mejores individuos es lo más importante en esta época. El compartir es muy importante, incluso aquí como podemos ver nuevamente en las imágenes, los padres de familia también animan, hay payasitos, los niños cantan, los villancitos propios de la época. Todos muy emocionados por esta época, cuatro días tan solo de la Navidad, verito. Así es, Sofi, muchísimas gracias, qué maravilla, efectivamente, como tú lo dijiste, el tema de responsabilidad social es fundamental para las agrupaciones de nuestra ciudad. Estaremos contigo entonces próximamente también con otro contacto mañana, seguramente, porque ya estamos finalizando el noticiero. Que tengas un excelente día, Sofi, un abrazo para ti. Buenos días para ti también, buenos días.